Continúan las conversaciones en la cumbre del clima de Doha, cuyo final estaba programado para este viernes. Los desacuerdos sobre cómo ayudar a los países en vías de desarrollo a afrontar las consecuencias del cambio climático dificultan un acuerdo. También se critica la falta de compromiso de algunos países como China o India con este problema global. Una cosa tiene que cambiar. No puede seguir esta situación en la que un pequeño grupo de países, Europa y otros pocos, aceptan compromisos mientras el resto decide voluntariamente si quieren hacer algo o no. Sobre la mesa está la necesidad de llegar a un acuerdo para prorrogar el protocolo de Kioto, que expira el 31 de diciembre. Creo que lo que esperamos ver es que la maquinaria existe, que estamos centrándonos en el trabajo de los próximos años y que somos ambiciosos de cara al acuerdo de 2015, dice esta activista. Será entonces, en 2015, cuando se intente llegar a un nuevo Kioto, que entraría en vigor en 2020. Se calcula que este año las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido más de un 2,5%.